hola muy buena gente seguimos con my career disculpar esta semana santa no estoy en casa he ido a madrid de vacaciones a pasar unos días así que estoy subiendo pocos vídeos la semana que viene os intentaré recompensar y vamos 5 de marzo 2014 nos enfrontamos a los new york knicks venimos de la gran victoria ante denver nuggets y vamos a repasar como siempre las redes sociales tenemos desafío de nate robinson nos reta hacer al menos 3 mates bueno está bien vamos a seguir leyendo la prensa estuvo con un huevo final del partido parecía aliviado y me dijo no sabía si aguantaríamos partido difícil contra denver nuggets pero lo sacamos adelante wolf me contó después del partido que sabía desde el principio que ganaríamos lo teníamos donde queríamos dijo me quito su nombre ante nages aguantamos hasta el final wolf como lo habéis logrado vaya ha estado ahí ahí enhorabuena wolf nos creía capaces y esto ya es del otro día bueno pues la gente no esperaba la victoria ha estado ajustada partido clave pero bueno ahora jugamos en casa en el campo de los wolves y nos enfrentamos a los knicks así que nos vamos para el pabellón atención túnel del pabellón antes del partido nada la típica escena del conguito hace ya tiempo que no te veía para animar animarme que todo está bien de no sé qué pim pam nada a ver siempre a motivar un poquito y nada vamos para el pabellón bueno pues ya estamos aquí con el puente de minneapolis partido importante contra el new york nicks vemos si wolf está a la altura estamos en el target center como siempre vamos a reunirnos con quiroga de miel serrano para repasar los quintetos titulares de los dos equipos recordar tenemos reto aquí tenemos nate robinson smith carmelo stradamire barniani spaghetti barniani wolvi martin vince carter kevin love y nicola pekovich para los wolves hemos reto como os decía de las redes sociales de nate robinson que nos reta hacer tres mates y bueno va a empezar el partido aquí con carmelo como gran estrella salto inicial vamos a ver jugamos en casa hay que ganar el espagueti barniani jugando de pívote al loro barniani madre mía nate robinson el que os he enseñado en especial una camiseta del jugador que siempre me ha gustado por tan bajito y tan potente y hace unos mates increíble uy espero que me dure la batería del móvil primera canasta 2-0 para los new york me voy por velocidad asistencia sí buen pase para nicola pekovich que anota 2-2 el marcador venga va hay que parar nate que seguro que es rápido de cojones bien bien carmelo hoy vince carter carmelo duelo interesante bien ahora doctor amor cogiendo el rebote de estuda mayor me voy por dentro salvo no no entra buena acción se ha salido ese balón ahí hay que volver un triple de carmelo estaba solo de posesión 4-2 se pueden aplicar muchos a este jugador carter en el exterior para un paracarte le voy a hacer bloqueo no no me la des amigo uuuu vaya tapón ha llegado smith desde lejos si miramos uno por uno el quinteto está bastante bien de nivernyx que pasa que lesiones y problemas uuuu carmelo canasta 6-2 ojito en este partido eh que tienen a todos los jugadores bien disponibles puede ser peligroso me voy otra vez uuuu saco la falta ahora menos mal de nate se la pitan a nate tiroles para wolvi primeros del partido vale anota el primero anota los dos wolvi 6-4 venga va a ver si conseguimos que hagan un ataque largo y les cueste el balón le llega smith studamayer con love dos más uno se la pitan a love madre mía muy fácil ahí studamayer con sus gafitas de protección jugada de 3 puntos 9-4 bueno 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 ahí para adentro para pekovis jugatela bien nicola bien yo creo que nicola es bastante superior ahí en la pintura sobre bargnani que no es jugador de pintura buen tiro exterior pero no jugador físico el balón le llega a bargnani uuuu no puede anotar ahí tan fácil bargnani vamos meter la mano amigos siempre a veces nos cuesta mucho uff muy arriesgado ese pase muy espectacular picadito fuerte pero uff arriesgadísimo buena defensa buena defensa oh studamayer ahí cogiendo el rebote cago en todos 13-6 eh ojito que se van este jugador es uno de los referentes así es parece difícil tirar desde ahí porque siempre hay defensores acudiendo a las ayudas o grandes taponadores hay que tener buen físico y aguantar bien el contacto empezará a jugar minnesota diferencial de 7 triple de love falla love está fatal desde el tiro exterior uuuu pedrada ahora de carmelo para nate que pierde la bola recuperamos la posesión menos mal vamos a buscar jugada ahora ya han transcurrido está solo williams no tira finta se la tira a beans dentro triple de beans carter 13-9 vamos defense defense target center está un poco apagado hoy bloqueo de carmelo felton uh pase por detrás movimiento de carmelo no entra rebote para el off bien suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese 9 por dentro ahora para el off asistencia fácil ahí el 2 más 1 tiempo muerto ahora con una hermosa asistencia venga 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 13-11 en el marcador 3-45 para acabar el primer cuarto estuda maya con el bloqueo estuda maya con el bloqueo estuda maya con el bloqueo en el exterior para carmelo se me ha ido uff canasta carmelo ahí difícil de parar seguidas desde dentro y si la defensa no les para 15-11 ganan los knicks en el target center ahora sí me voy por velocidad pase otra vez kevin love bien asistencia de wolvey van cuatro ya sube la bola felton ahora felton con 12 puntos de media por partido felton uff balón interior ahí hay que interceptar canasta de estuda maya de amer 4-5 exterior para beans tirate dentro no entiendo por qué no ha tirado ahí beans canasta de wolvey le ha dejado un solísimo tío smith smith con beans ahhh se la pita la beans carter y nos sienta nos sienta Rick Cuderman eh le he dado rápido salimos de base con nate segundo cuarto ya 27-24 debe seleccionar mejores tiros no creo que vuelva a hacer un mal tiro vale objetivo dinámico y estamos a tres puntos ya en el segundo cuarto nos ha sentado bastante pronto hoy rarísimo Rick Cuderman buena defensa ahora bien buena defensa kevin martin para no me la pasa el cabrón ahí podría haber tirado ahí ahora buen pase buen movimiento buen movimiento de Kevin Marten asistencia de Wolvey van 5 sumando nos ponemos a 1 Watson CJ eh sube la bola menudo chupada se la está fumando toda Watson eh 7 segundos hay que pararlo uuuh tira desde lejos uuuh vaya canastón digo no la mete fuerzaísimo pues vaya canastón de suspensión hacia atrás zanahorio badinger a pista rotaciones encuentro espacio badinger te dejo solo triple triple dentro triple del zanahorio badinger empate en el marcador 29 29 6 asistencias hoy está jugón Wolvey uy yo he metido la mano tardísimo Carmelo para Barniani Barniani para Watson CJ Carmelo 6 segundos se la tiene que jugar voy a ayudar voy a ayudar se la pitan a Badinger lástima tiros libres para Carmelo que ha sacado petróleo ahí Travis Carter y Kevin Love a pista otra vez segundo tiro para Carmelo anotar los dos estamos en fire hay que aprovecharlo casi dos minutos jugados de este segundo cuarto nueve por dentro guau bien el rectificado entera defensa de Spaghetti Barniani 31 31 no hemos hecho ningún mate aún está costando entrar hoy a canasta tomo más asistentes Carmelo llevando todo el poder ofensivo de los Knicks Carmelo uy casi la pierde CJ se juega el tiro dentro están efectivos hoy en los Knicks pocos tiros fallados no me la pitan en ataque no puede ser madre mía los árbitros ahí madre mía pitan ahora por meter la mano que pasa aquí dos faltas en diez segundos ojo que nos vamos al banquillo segundo cuarto superamos la marca de los dos minutos y medio uff uff vaya asistencia de Carmelo para Barniani 35-31 ojito con los Knicks eh todo el partido por delante se la pitan 14 segundos pase para Kevin Carter claro que sí muy bien hoy estamos asistentes ya van siete vamos vamos defense si robamos alguna uy ahí hemos metido la mano lástima posesión balón para los Knicks van a hacer un cambio los Knicks Estudamayet tiene que sacar ojo la mano bien ahora sí busca busca no me la pasa Kevin Martin pásamela ahora cabrón joder uff 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 4 segundos que pasa que la pierdo joder que no podía salir de ahí me había quedado enganchado hola joder un balón que robamos y la perdemos en ataque joder 4-24 para llegar al descanso mierda hostia las jugadas tío no me marcan nada tío es que no entiendo joder como se mueve ese ¿no? uff casi va a perder el Carmelo 9 segundos tiro eso no va a entrar rebote bien venga va no vaya ataque más malo tío love si te lo he pedido al hacer el bloqueo la juega Robinson bien ahora la transición a defensa Robinson rebote para Vince Carter bien venga va va el partido está trabado ahora no, no encuentro sitio tío que pasa ahora sí bien bien Wolby vamos empate 8 puntos hoy esta noche solo uff para Kmartin con Nate es Prigioni ¿no? si oh no la tercera no puede ser como reacciones a otra sorprendente decisión ahora con el de la decisión déjalo lo voy a dejar tendría que haber contestado 3 ya ya sabía yo que estaba guionizado esto no podía ser tantas faltas y me siento en el banquillo Ricky Rubio Grevis pista con empate a 37 le voy a dar a ver lo que pasa supongo que se habrá acabado Ben Udrich ahora no pues 7 segundos uuuh 43 eh estamos por arriba me la voy a jugar ¿no? uuuh he tirado fatal uuuh triple espectacular de Wolby nos vamos 37 46 arriba muy bien el equipo muy bien y vaya triplazo de Wolby la estrella de estos Minnesota Timberwolves espectacular vamos a ver el informe de descanso del jugador destacado de esta primera parte pues Wolby 7 asistencias 11 puntos vamos a ir al tercer cuarto ahora con esta pequeña ventaja que hay que mantener bastante bien balón para los Wolves tenemos nuevo objetivo dinámico creo que te olvides de los árbitros céntrate en lo que pasa sobre la pista y nota todos los tiros libres venga vale va si me hacen falta claro de retos tengo que conseguir alguna entrada a canasta para hacer el mate uy es que no me puedo ir hoy eh voy a pedir ahí bloqueo no pues uh vaya pase pick and roll no me puedo ir hoy eh por velocidad como hago muchas veces para hacer algún mate hoy y está costando eh son dos entradas a canasta de bandeja no voy a meter la mano porque no me fío hoy de los árbitros voy a estar ay le he seguido tarde me he quedado enganchado me he quedado enganchado manda en el marcador Minnesota me voy a buscar a ahí a a Nicola que se la juegue oh la pierde bien en defensa uuuu Nate Robinson jaja jajaja hoy tío ahora sí que me voy vamos primer mate ahora sí vamos 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 defense uy no me da mano tranquilo y aclarado ornate viene carmelo carmelo para barniani se juega buen tapón de nicola pasando por atrás balón para volví tranquilidad jugada para que vi martín finta no cinco segundos habrá que jugársela triple no entrar de volvi muy forzado en la que no te conviene que tire con comodidad y se la pitan al off buena falta ahora 41 50 tiros libres para mate anotar primero caronazo ya sabéis tenéis el concurso activo de 800 de especial 800 mucha gente estoy viendo que se está apuntando al concurso pero no veo que se hayan todos suscrito ahí siguiendo en twitter y el requisito si sale alguien que no cumpla los tres requisitos que digo en el vídeo no ganará la camiseta la pondré otra vez a a sorteo no sé qué ha pasado ahí se ha ido cabreado vizcarte no está jugando dámela cabrón estaba ahí solo pierden por siete segunda parte en juego apenas han pasado dos minutos y medio no la pérdida y pase picado que no la coge pero no deberían haber joder tiempo muerto ahora otra vez dale dale caña partido partido ganamos de siete arriba los gols en el target center vamos partido difícil hoy contra unos buenos knicks smith convince balón para carmelo buen pase carmelo madre mía dando un recital hoy carmelo machaca dos manos a merestuda mayor en este tipo de jugadas a 5 vaya defensa tío hoy no le he visto le he visto que me la cogía la bola con rapidez vaya chapón devolvi sobre carmelo espectacular venga va hay que defender llevamos ahora una mini crisis anotadora Anthony por la derecha Anthony dentro canastón se ponen a tres parcial de 10-2 eh joder vamos va que es una de las referencias habrá que buscar jugada aclarada ¿no? garras le defiende Robinson triple lo dejo solo si señor dentro Kevin Love 11 puntos de esta noche el balón le llega a Stuttamaya a mer casi la pierde a mer reverso no entra mano para Wolby ahora vamos a correr nooo otra vez Kevin Martin empanado madre mía dos pérdidas dos pases picados dos que no coge Kevin Martin tío estaba solísimo para el contraataque seis pérdidas hoy de Wolby madre mía siguen cayendo aquí tenemos a Watson Watson que está de chupón que no veas el balón le llega a Stuttamaya Carmelo cinco segundos se la va a jugar bien rebote para Wolby bien atento ahí es fundamental ponerle una mano delante como hizo el defensor lo lo hago bloqueo me salgo se la juega a Martin y no entra bien Pecovis dentro vamos importante este rebote 325 tercer cuarto vamos partido duro hola tío no entra bien rebote muy bien ahora Ricky dámela estaba solo bien Ricky hoy de 10 nos ponemos de 10 bien 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 hemos salido bien al parcial este de 10 2 no está el mío a mí yo no entiendo ahora como están los marcajes uff buena nota buena defensa tranquilidad vamos va Ricky mueve el balón ahora mueve para dentro la busco mueve triple Kevin Love dentro sí señor de 13 vamos 47 60 bien bien tiempo muerto obligado ahora de los Knicks ante el pequeño contra parcial ahí Chalder que no he visto ningún minuto estaba ahí en el banquillo Gómez ahora pista ahora juegan los Knicks un diferencial de 13 puntos el balón bien tapado ahora nota carmelo 49 60 12 puntos de carmelo mueve el balón mueve el balón nooo me da pita no puede ser me han picado bloqueo ilegal cuantas faltas estos hábitos me están pitando todas que no se movió van a hacer un cambio los Knicks posición exterior para felton carmelo otra vez con ches badinger se la juega antonica no está ojito ojito eh que están ahí otra vez venga va hay que anotar esta jugada no entiendo esta dame pase uff que forzado muy bien ahí rectificado anotando bien bien Wolby 15 puntos falta una asistencia para hacer otra doble figura Udrich siendo jugada balón para carmelo que lo están buscando continuamente se la va a jugar voy a ir a la ayuda no bien bien viene ahora en defensa equipo vamos se la va a jugar oh no le he dejado solo a Udrich la nota pensaba que quedaba menos me he precipitado tendría que haber ido a la ayuda más tarde último minuto de este CC cuarto faltan dos mates a ver si puedo escaparme de Udrich es que no ahora sí uff mandejita uff justito eh 17 puntos felton uff vaya pase la pierde la pierde la pierde balón para los Wolves bien 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 24 segundos última posición vamos a hacer un ataque largo Grebys va a quedar a la pista y aquí está Vázquez con 5 puntos de media por partido ahora mismo Pecovich cubierto por Andri se la va a jugar Pecovich sí falla Pecovich rebote para Carmelo se ha precipitado ahí Nicola uff vaya pase para Prigioni 5 segundos me la tengo que jugar me la tengo que jugar uff 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 no entra nos vamos 55-64 TC cuarto estamos ahí hemos mantenido la distancia vamos a ir al definitivo y último cuarto primero vamos a ver la asistencia del partido seguramente Aliu pues no pase sin mirar ahí de Carmelo para May Restudamayor balón para los Knicks último cuarto 8 minutos por delante Prigioni con la bola buscando a Carmelo que está asistente anotador maneja todo el juego ofensivo de los Knicks ganaste Barniani el balón le llega balón para Pecovich bien Nicola anotando sobre Barniani bien 12 puntos esta noche parece que todos los tiros acaban en canasta todos los jugadores están muy acertados posición exterior para Felton prueba desde más de 4 metros se la pitan ahora a Nicola tiros libres para Barniani anota el primero anota los dos el espagueti 59-66 está solísimo Love Vince Carter se la juega no atención Kevin Martin de 3 se sale esa pelota madre mía ahora Carmelo se sale el tiro vamos a correr no, ya está la defensa el último cuarto está en juego con 90 segundos me la juego no, muy forzado tranquilo ahora está un poco loco el partido uuuh vaya pase para Prigioni anotando se ponen a 5 como hagamos el tonto mal Vince Carter solo y ahora nos está tirando los triples pero yo siiii nooo entra rebote para Smith atención este partido se puede complicar y aquí está Barniani Barniani de 3 pues ya lo tenemos aquí ya tenemos partido de 2 se ponen a 2 a falta de 5 minutos nosotros que no tiramos nada estamos fallones ahora otra vez me están buscando todo el rato yo no entiendo a la triple de Love dentro pero menos mal de que Love hoy sí que está on fire la segunda parte 3 de 3 en triples tiempo muerto ahora este partido va a estar duro va a estar emocionante hasta el final sale May de la pista los quintetos titulares de los dos equipos para jugar los momentos importantes del partido para los que se acaban de incorporar bien robando nooo casi robamos la ha recuperado Nate Smith 10 segundos uuuh solísimo ahora Carmelo la ha visto bien Smith 66-69 9 por fuera uuuh la falta clarísima de Carmelo tiros libres venga vamos va objetivo dinámico de Ricardo Hermann no se puede fallar bien anota el primero bien anota los dos vamos 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 5 arriba en ataque los Knicks van perdiendo por 5 aquí está Robinson posición exterior para Estudamail Estudamail vamos estoy con central de defensa nooo la defensa era buena no me ha saltado tío no me ha saltado joder bueno estamos en dobles números ahora voy a buscar por fuera no me voy por dentro me elevo dentro bien Wolby esperando encontrando el hueco y tirando vamos 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 4 minutos en este ataque en buena defensa Bargnani Bargnani ahora muy bien movimiento bueno 3 arriba vamos 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 ahí tengo aclarado lo tengo que superar me voy por velocidad vamos el mate nooo no he podido hacer el mate final pero anoto eso es importante venga vamos puto Nate eh no me he dejado se lo he hecho un mate un diferencial de 5 puntos carmelo para Bargnani triple no entra el rebote importante bien para Vince tranquilidad el balón le llega a Martin uff 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 madre mía que pase más arriesgado de que Martin menos mal que Nicolas ha sacado la falta de de Bargnani anotar primero bien en el peor de los casos haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres uff hay el segundo Zankiev 6 arriba venga vamos ataque de los Knicks uff Smith se lleva la chapa pero balón aún para los azules venga va uff se eleva una nota nooo por encima del tablero bien 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 vamos balón para los Wolves mantenemos la distancia de 6 cuando vamos a entrar en los últimos 3 minutos de partido pidiendo bloqueo me salgo del bloqueo a continuación uff la pierdo ahora mal pase se tarda mucho en dársela vamos va carmelo se va canastón de carmelo y tiempo muerto ojo que se ponen a 4 vamos va concentración el balón es para los Timberwolves van ganando por 4 el balón le llega a Martin que es la jugada que se la juegue Martin y luego fatal menos mal uff menos mal que ha cogido el rebote la jugada esta no la entiendo tío balón para Martin y que se la juegue vamos a ver vamos a ver uy que ya se robó uy que se va para afuera carmelo se la juega no entra bien importante importante me voy para adentro no 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 tranquilo me juego el triple estaba solo no entra bien que grande Zankiew que grande tengo un seguro ahí estamos en calificación de A ya doble figura Nate Nate aclarado se me ha ido bien rectificado vaya mate ahí vaya tapón le he clavado voy a tapón le he clavado al amigo Nate Vince me juego no te finto para que te la tires tú no se la tira Pecobis ya entro Pecobis madre mía que partidazo de Zankiew madre mía de 10 de 10 y solo queda un minuto 25 Carmelo se eleva no anota ya los Knicks están muertos era fácil pero no siempre se puede jugada de Minnesota han tenido una ventaja de 13 puntos Carter en el exterior Martin garras ahora me llevo yo la chapa por vacidón pero balón aún para los timers 4 con 8 no he podido recibir para tirar tira desde la corona no anota ahora muy forzado que mal ataque barián y anota 47 7 74 82 me voy por velocidad encuentro el hueco voy a por el mate siiii vamos me quedan 42 segundos para lograr otro mate si hacen presión a toda la pista lo puedo conseguir vamos que ataquen rápido me llevo el rebote encima me llevo el rebote encima mierda al rebote voy a ir me meto por dentro madre mía vaya espectáculo no ha sido mate pero vaya finta le he hecho ahí a Mel mira que tienen rápido se acaba han perdido no consiguen cestar Smith ahora mismo falla más que una escopeta de feria no le están entrando los tiros no me la juego ha querido el mate pero no no lo he conseguido cago en la puta por uno no han metido si hubiese metido la canasta hubiese sido fácil ojo madre mía madre mía no machaca cabrón ahora sí que podías no le he dado ahí al R2 para el mate bueno pues al final se han llevado una buena paliza eh 74-90 ese tiro que no meten en 8 victoria de Minnesota Tamer Wars con un gran Wolby con dobles figuras vamos a ver la puntuación genial dos objetivos dinámicos no el de las redes sociales pues sí he hecho tres mates finalmente tres jugadas destacadas un objetivo dinámico 525 monedas bien 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 vamos a ver si hay algún tipo de reacción después del partido qué bien pues no sé cuándo ha sido pero yo he llevado contralizados dos mates pero no sé a lo mejor sí que he hecho alguno se me ha pasado por alto pues tenemos rueda de prensa a ver si no estoy yo ahí es de los Knicks es Carmelo ¿no? joder que rabia que no me pongan ahí a traducción seguro que se apaga y no dicen nada y como no estoy escuchando tampoco para entenderlo ¿ves? me quedo sin nada pues nada lo vamos a dejar aquí chavales un día más Mike Carrillo en el canal de Wolby HD como siempre likes, comentarios vamos a crecer vamos a intentar llegar a los mil suscriptores la familia de Wolby la familia de I love this game y nos vemos con más vídeos recordar esta semana poquitos que estoy off de vacaciones así que disfrutar poneros al día con los vídeos del canal y nos vemos la semana que viene saludos chao chao chau chau